Si deseas recuperar tu manto existente con pintura elastomérica, quédate. Este video es para ti. Nos encontramos en una superficie que se encuentra impermeabilizada con manto que vamos a recuperar. Lo primero que hicimos fue revisar toda la superficie y visualizar qué secciones del manto se encuentran abombadas. Pudimos visualizar solo una sección de aproximadamente 40 por 40 centímetros, la cual vamos a rezanar. Encontramos piel de cocodrilo en algunas secciones, un punto saliente, el resto del manto se encuentra bien adherido. Así que quédate con nosotros en esta recuperación. Ahora vamos a tratar el punto saliente, es decir, la tubería de ventilación con la cinta Zika Multicil. Procedemos y vamos a cortar secciones del mismo largo y las vamos a colocar en el perímetro del tubo. Recordemos que lo que estamos haciendo es la sección para evitar la percolación de agua entre la losa y el tubo. ¡Gracias! 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 Después de haber tratado todos los detalles en la superficie, vamos a aplicar un sellador acrílico sobre toda la superficie del manto. En este caso vamos a utilizar Cicatron 80 como resina acrílica y lo vamos a aplicar en forma de pintura en todo el manto. Este sellador acrílico nos va a proporcionar un mejor anclado a la pintura de las coméricas que posteriormente vamos a utilizar para la impermeabilización y la recuperación de este manto a falde. Ahora vamos a proceder a colocar la pintura elastomérica en la recuperación de este manto. En este caso estamos hablando del Acril Techo Hogar 3. Lo vamos a hacer en color verde. Vamos a utilizar malla de refuerzo de tal manera de cubrir los puntos donde el manto presenta mayor piel de cocodrilo. Y vamos a hacerlo en esta sección. Y posteriormente vamos a colocar la pintura elastomérica en todo el área. Te invitamos a que sigas con nosotros en esta aplicación. Bueno, ahora iniciamos con la aplicación del Acril Techo 3. Hogar 3. Es muy importante la prolongación de la vida útil de los mantos. Porque finalmente un costo de bajo mantenimiento nos va a evitar gastos posteriores a futuro. Porque si en una sección pequeña que se va levantando progresivamente, eso se puede traducir en que en algún momento, al no tener mantenimiento, se tenga que levantar todo el manto de un área. Y eso, por supuesto, es un costo mucho mayor. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es, como bien se dijo al principio, es recuperar esta superficie. Tratamos los detalles, como ven allá, las ventilaciones, el detalle de la media caña, la otra ventilación que se encuentra al fondo. Y estamos reforzando con malla esas secciones donde el manto, esas secciones de áreas donde el manto presente mayor piel de cocodrilo. Entonces, eso es una recuperación que es un bajo costo por metro cuadrado. Ya lo van a ver al final, que lo vamos a detallar. Y se darán cuenta que por esa pequeña fracción, usted puede alargar la vida útil de los mantos. Te invitamos a seguir con nosotros en esta aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!